Hola, ¿qué tal? Les habla el Dr. Jorge Saldaña, acá desde la Clínica Brose. El día de hoy quería presentarles a Flor. A Flor le habían puesto la cruz y le habían dicho que iba a tener un problema de una cistitis y que tenía que vivir toda la vida con esto y que tenía que resignarse a vivir toda la vida y acostumbrarse a esta enfermedad. Cosa del destino y gracias a medios como por ejemplo las redes y YouTube se enteró de acá de Brose, de la Clínica y ya hace unos meses viniste para verte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Mucho mejor doctor, gracias a usted y gracias a Dios. Gracias, doctor. De ponerme en el camino a usted, doctor, porque me sentía mal y cuando me decían que con eso vas a morir, me decían, ¿no? Y un gran depresión. Solamente lloraba, lloraba todos los días, doctor, no sabía qué hacer. Y le pedí ayuda a muchos doctores, ¿no? Me decían que lo que se calentaba es el clima y no veía resultados. Y es muy triste, doctor, por ser esta enfermedad, porque no había momentos en que no podía ni dormir, doctor, no podía ni dormir. Levantarme a orinar, a orinar cada 10 minutos, cada 10 minutos, todas las hielas, me escuchaste. No sabía qué hacer, doctor, doctor. Y me sentía, me voy a morir, sí, me voy a morir, sí. Cuando vi el programa de TDA y lo vine a comenzar a hacer, le decía a mi hija, mira, le dije, es el doctor que es la enfermedad que yo tengo, mira, le ha señalado testimonio. Le decía, yo quiero ir allá. Y como tengo mis hermanos, yo dije, no tengo dinero para ir, porque me he acercado, porque es una clínica. Mis hermanos me decían, entra un préstamo, nos vamos a ayudar para que me pueda curar, una cosa así. Y a doctora nos dice, ya venía, ya me pusiera a morir, me lo quiero. Pero, ¿cómo estás ahora? Bien, doctor, mucho mejor, ya no me duele, me dormía, doctor, no podía dormir, no quería ni comer, doctor, no tenía ni idea de comer, solamente pensaba, pensaba. Gracias, doctor, gracias a Dios que me fue miembro de mi camión, doctor, y que Dios me lo bendiga siempre. Y yo siempre oro por usted, porque yo estoy en una religión, doctor, y siempre oro por usted, que pueda ayudar a esas personas que necesitan usted, porque hay muchas personas, mis hijos, mis padres, y por el cual a veces se mueren porque hay la necesidad del dinero, porque son muy fuertes. Yo conozco varias personas, doctor, que están así, que quieren venir, quieren venir acá, ¿no? A veces tenemos la necesidad del dinero no lo sacando. Bueno, igual siempre tratamos de ayudar a todo el mundo. A veces me han preguntado mucho en las redes, ¿cuál es la milagrosa operación que nosotros hacemos? Y yo le respondo que no todos los pacientes se tienen que operar, solo un reducido grupo se tiene que operar. O sea, por ejemplo, tú no te has operado. O sea, lo tuyo ha sido más neuromodulación con corriente eléctrica que hemos hecho y pastillas y mucho amor. Eso es más que todo lo que hemos hecho. Y mira, sin necesidad de operarse, sin necesidad de entrar a un quirófano, ahora está muy bien. Acá a personas diferentes. Lo que hacemos siempre en la primera parte, para eso fueron los exámenes que hicimos al inicio, es determinar qué tratamiento es el mejor. Solo tres de cada diez necesitan operarse, no que todos necesiten. Y el caso tuyo es una muestra clarísima que sin necesidad de operarse pueden salir de la dieta. Eso sí, guardando una dieta, eso sí, estando tranquilos, emocionalmente, controlándose, reordenando esos músculos y un tratamiento integral, logramos que esto mejore. Solo nomás travesuras con el agranda. Y no me cumplió toda la dieta como Dios quiere. Ya. Pero bueno, este, nada. Acá estamos nuevamente para poder ayudarles a todos. Gracias nuevamente por vernos. Y hasta la siguiente. Nos vemos. Si te gustó este video, sigue mis redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, como YouTube. Gracias. 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 Gracias.